Camineros, como todos los lores tenemos la recomendación cinematográfica, pero también para las plataformas digitales que podemos gozar, disfrutar desde el hogar sin salir de casa. Así que para esto está con nosotros, Aylin Riz. Hola. Bienvenida. Siempre un gusto estar de regreso aquí. Igualmente. Siempre nos gusta que vengas a platicarnos. Y nos traes dos pelis de cine, ¿verdad? O sea, que podemos disfrutar ahora mismo del cine. No, una es cine y la otra es streaming, que digo, salió el año pasado, pero se acaba de estrenar en Prime Video, entonces por eso la traje. Ok. Pero no, traigo solo una de cine. Ok. Y noticias. Y noticias. Exacto. Noticias como siempre. Eso. Sí, sí, sí. Pues arráncate. Ok, bueno, para empezar tenemos una película que se acaba de estrenar llamada Long Legs. Esta película se hizo muy famosa porque dicen que es la película de terror que más ha dado miedo desde hace muchos años. O sea, que es una película con la que la vas a pasar mal del miedo que te va a dar. Ay, no. Pero con esta película estuvo muy curiosa porque salió desde julio en Estados Unidos y tuvo un presupuesto bien, bien chiquito de 10 millones de pesos. Pero la película es tan buena que en boca en boca pasó, se hizo mucha fama y a la gente le encantó. Y ahorita, o sea, sin haberse estrenado en México, ya llevaba más de 100 millones recaudados. Pero la película está buenísima. Dejen, les cuento más o menos de qué se trata. Bueno, tenemos a esta agente del FBI que se llama Lee Harker, que está investigando unos casos de asesinato. Todos tienen algo en común. El papá es quien habla de la familia, el papá es quien habla de la familia, a los hijos, y luego el papá hace su hija. Pero en la escena del círculo siempre encuentran una nota así como con letras, símbolos diabólicos. Y pues ella se mete a investigar todos estos casos que está pasando. Y como va avanzando la película, se va dando cuenta que todos estos casos tienen como un factor en común. Entonces, o sea, es una película buenísima. Debo decirles que yo no disfruto las películas de terror. Yo nunca veo terror porque a mí me dan c... A ver, voy al cine a pasar la vida. Sí, igual sufrir. Chócalas, yo soy igual. O luego hay unas que hasta dan cringe de que no te dan esa... Justo, justo, justo. Y a mí, o sea, yo no las disfruto, pero dije, le voy a dar a la oportunidad esta porque dicen que en efecto está muy buena. Y es que algo padre es que si les gusta todo el género como de thrillers policíacos, de investigar el misterio, eso es lo padre de esta película. Que sí, es terror, pero a la vez es como una investigación de qué está pasando, quiénes están cometiendo estos casos. Más realista. Y se siente mucho más realista, sí, justo. Entonces creo que combina lo mejor del género de terror con lo mejor de los thrillers policíacos. Y la película de verdad está espectacular. Pero sí, yo la pasé mal. A mí sí me dio mucho miedo. Les digo que no tengo tanta referencia porque yo no veo cine de terror. Pero todos en mi sala estábamos así de que... Hechos bolita. Hechos bolita. Porque sí da mucho miedo. Pero aún así la recomiendo. Es una muy buena historia. Sé que a veces pasa con las películas de terror. Que lo es nada más como por el morbo. Tal vez no tienen muy buena historia, pero es como solo me quiero ir y espantar. Pero esta sí tiene una muy, muy buena historia. Oye, y está en cines ahora mismo. Sí. Ahora mismo Long Legs. Long Legs. Con Nicolas Cage. Además estoy viendo que viene aquí dentro del reparto de actores. ¿Y de qué sale Nicolas Cage? Pues no los quiero espoilear, pero Nicolas Cage sale ahí... Asustando gente. Asustando gente, pero wow su actuación. O sea, de verdad... Ok. Lo transforman todo físicamente. Ok. Entonces les va a dar... O sea, lo ven y te da escalofrío. ¡Ay, donito! Sí. Sí, súper, súper bien Nicolas Cage en esta película. Que sé que también produjo. Y el director de fotografía es mexicano. De hecho, cuando fuimos a ver la película, la función de prensa estuvo él ahí. ¿Cómo se llama? Ay, no te preocupes. No me acuerdo. Ay, búsquenlo también. O sea, los aflojos. Sí, toda la chamba también. O sea, oye... Sí, estuvo por ahí, nos platicó de la experiencia. Como de ellos pensaban que iba a ser como solo una película chiquita. O un proyecto como muy independiente. Ajá. Y explotó. O sea, de tan buena que es. Y la fotografía así justo está espectacular. Como que se siente un poquito así como cine de arte, de terror. Está muy, muy buena. A mí me gustó bastante. Oye, Aylin. ¿Podría ser Andrés Arochi? Ah, es Andrés Arochi. Yo lo conozco, fíjense. Es que tú conoces a todos. Ah, qué bárbaro. Sí, es amigo de mis amigos y así. Es buen fotógrafo además. Mira. Pero está padre mencionarlo que hay un fotógrafo metido en una producción mexicana de esta calidad, ¿verdad? Y nos platicó cómo fue trabajar con Nicolas Cage y todo. La verdad, el dude, o sea, súper interesante y buenísimo en su trabajo. En la película lo hace increíble. La fotografía es de los mejores aspectos de la película. Dime algo. ¿Cuántas palomitas le darías siendo cinco la máxima calificación? Yo le doy unas cuatro palomitas. Ay, buena calificación. Cuatro palomitas. Y entendiendo que además, como yo, no te gusta el cine de terror. No vemos terror. Pero aún así, o sea, creo que si no les gusta el terror, pero sí les gustan los thrillers policíacos, deben de verla. Les va a gustar muchísimo. Todo esto como de resolver el misterio y cómo se van revelando cosas. La tienen que ver si les gustan estos thrillers. Anotado. Muy, muy buena. Perfecto. Buenísima. Y luego nos seguimos con Anatomía de una caída, que sí estuvo por mucho tiempo en cines y además porque estuvo nominada al Oscar. Estuvo nominada al Oscar. Estuvo nominada como Mejor Película y también ganó, ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Personalmente yo creo que fue la mejor película de todo el año pasado. O sea, no sé si tuvieron la oportunidad de verla en el cine, lo sabrán. Y si no, no importa porque ya salió en Prime Video y por ahí la pueden ver. Pero les platico más o menos de qué se trata. Es una pareja que vive en los Alpes franceses, así como a mitad de la montaña. No les voy a spoilear nada porque así empieza la película. Encuentran que el esposo está muerto. Al parecer tuvo una caída, se cayó por la cabeza. Y pues empieza todo el juicio porque las cosas indican que igual y la esposa la muerto. ¡Guau! Así empieza la película. Sí, de hecho es el póster también de la película. Ah, sí. O sea, les digo, no les despoilé nada. No es spoiler, ¿eh? No es spoiler. No es spoiler, de eso se trata la película. Se ve a una persona caída, ¿no? Con su anatomía. Y es lo único que sabemos, sí. Exacto. Pero toda la película es el juicio de la esposa. Pero es como todo este viaje psicológico para entender cómo era la relación entre ellos. Y cómo la intentan romper a ella durante todo el juicio. De verdad, el guión está espectacular. Ver cómo... Porque es el juicio, pero vas viendo partes de su pasado. Y vas viendo parte de la relación. Cómo eran las cosas con el hijo. Que, por cierto, tengo que decir que el niño que actúa, que se llama Milo Machado, es de las mejores actuaciones de niños que yo he visto en mi vida. O sea, está espectacular. ¡Guau! Incluso sale un perro que el perro se hizo súper famoso de que tuvo una capsulita en los Óscares y todo. Ah, ya se quedó el perro, sí. O sea, hasta el perro. Pero la estrella es la protagonista que también estuvo nominada junto con Emma Stone a Mejor Actriz. Ganó Emma Stone, pero para mí tuvo que haber ganado ella. O sea, su actuación aquí... Y que lo sepas, Emma. Toma, o sea... Emma, te amo, pero yo también te amo. Tienes aquí tu derecho de réplica a Emma Stone. Cuando quieras venir. Los micrófonos están a tus órdenes. Pero sí, ya pueden verla. Para mí fue la mejor película del año pasado. Está espectacular. ¿Cuántas palomitas, Aileen? O sea, solo porque no le puedo dar más de cinco. Pero yo le daría toda la caja de palomitas. O sea, está espectacular. No solo la mejor película del año pasado. O sea, para mí, de las mejores de la década. Espectacular. Y ya la pueden ver. Oye, Aileen, y si te queremos contactar en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Me encuentran en todos lados como arroba Aileen. Se escribe A-I-L-E-N. Aileen de Ruiz. Padrísimo. Nos traes lo que viene siendo para nosotros, los que crecimos en los noventas, el pilón. Faltó el chisme pilonazo, ¿sí? El del director mexicano, González Iñárritu. Así es. O como le llaman los periodistas de allá, Alejandro G. Iñárritu. O como lo llama el burro Van Ranking, el negro. A ver si ya me invitas a una peli. Pues sí. Iñárritu ya anunció su nueva película. Pero, o sea, se viene espectacular. Ya sabemos que es uno de los grandes de aquí, de México. Y ahorita anunció el cast de su nueva película, para la cual todavía no se tiene fecha. Apenas se está iniciando la producción. Pero va a tener de protagonista a Tom Cruise. ¡Guau! O sea, sí. Y no solo va a protagonizar, también va a producir ahí junto a... ¡Guau! Y ojo, porque Tom Cruise nunca ha tenido un Oscar. Exacto. Entonces, González Iñárritu lo podría acercar a esa tan codiciada estatuilla que se le hizo ganar a Leonardo DiCaprio, que tampoco la tenía. Con el renacido. Sí, o sea, Alejandro González Iñárritu. Saca lo mejor de todos los actores. También por Birdman estuvo nominado Michael Keaton, Emma Stone. O sea, él saca lo mejor. Y seguramente será una actuación diferente a la que comúnmente vemos haciendo a Tom Cruise, ¿no? Héroe de acción. Sí, justo. Aunque, o sea, lo que se sabe es que la trama más o menos de la película todavía no está bien establecida. Pero es como del hombre más poderoso del mundo que tiene un complejo de salvador. Que él dice que trae la solución para un desastre que se va a desatar. No sabe cuál es. Y es la cienciología. Ah, sí. Y es Casos de la Vida Real. Oye, pero además, siendo productor también Tom Cruise, me imagino que sí veremos muchas secuencias de acción. Porque de las que es productor suelen ser películas así, todas las de Misión Imposible. Claro. Jack Racher. No, y aparte porque a Iñárritu también le gusta. Digo, por ejemplo, en El Renacido pudimos ver un poco de eso. En Birdman también se trata un poquito de eso. Entonces, yo creo que juntando la mente de estos dos hombres se va a crear algo espectacular. Y aparte de Tom Cruise tiene muy buen cast. También va a estar esta Sandra Hewler, que es la protagonista de la película que les acabo de recomendar. De Anatomía de una caída, que es una actriz espectacular. Está Jesse Plemons, que también lo hemos visto. Estuvo hace dos años nominado al Oscar por El Poder del Perro. Salió ahorita en la película de Giorgos Lántimo, la de Tipos de Gentileza. Estuvo en Civil War. Es un actorazo también. El cast está increíble. O sea, tienen toda la fórmula para hacer una gran película que de nuevo vaya a Oscars. Muy bien. Nos gusta, nos gusta. Muy completa tu información, Aileen. No manches, oye. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Qué ganas de que ya sea lunes otra vez. Y ojalá se pase rápido la semana, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Aileen, como siempre. No, no hay de qué. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben, yo feliz aquí platicándoles de cine, de noticias y chismecita. Eso. Vámonos con algo de música. Es lunes. Seguimos en La Caminera.